Amigos como están, saludos amigos, espero que estén teniendo un día excelente, a mí el día de hoy me tocó hacer el quehacer, voy a barrer, voy a trapear, ya estoy aquí limpiando todo, pero también les voy a cocinar, a Carla y a los niños les encantan los tacos dorados y es lo que vamos a hacer el día de hoy, unos tacos dorados rellenos de pollo con crema, con lechuga, con queso así encima y una salsa verde que en verdad que va a estar deliciosa, ya tengo aquí todos los ingredientes que voy a ocupar, el pollo ya se está cocinando, pero primero tenemos que limpiar, que no se hable más vamos a comenzar con ese video, venganse, venganse, venganse con la manera y si no se hable eneja con el pompomítio en que se hable más venganse, 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 vivenganse, venganse, venganse, venganse a nuestros niños, venganse, por favor, esper means de vídeos o no ser el hilo más Ocupo cambiar esta agua para seguir trapeando la parte de aquel lado Y como estoy combinando, cocinando y limpiando Pues voy a aprovechar que en lo que se llena este recipiente de agua que tengo aquí Me voy a lavar las manos y mi pollo ya está listo Lo voy a sacar para que se vaya enfriando Para después desmenuzarlo y poder hacer los taquitos dorados Bueno, déjenme lavar las manos, los voy a acomodar por aquí Así, para que ustedes vean Jaboncito Y me voy a lavar las manos Bien limpiecitas Para sacar mi pollo Y mientras voy a dejar llenando este recipiente Hay mucha gente que se le dificulta mucho poder hacer el quehacer Me veo oscuro de este lado Hay mucha gente que se le dificulta mucho poder hacer el quehacer Y también estar cocinando Pero a veces me hace como que más emocionante Vean, a mi pollo ya le apagué Aquí está Lo voy a sacar Tengo aproximadamente un minuto para sacar mi pollo Porque Se está llenando la cubeta Para trapear A este caldito le puse Arroz Y le puse consomé de pollo Para usarlo prácticamente como un consomé Voy a servir un platito Así Bien rico Con cilantro y cebolla Y ya después Estos taquitos dorados al lado Bueno, voy a dejar que se enfríe mi pollo aquí Y vean Ya casi está lista mi cubeta Oh Justo a tiempo, miren Ahí dice Máximo Ahora lo que yo hago Es que le pongo Un poquito pino Para que huela rico la casa Y para que se limpie un poquito más Vean Un chorrito de pino Y ok ¡Gracias! Ya se está enfriando el pollo de aquel lado. Lo que voy a hacer ahora es que voy a alistar todo para hacer una salsa verde. Que es lo que le va a dar el sabor a estos tacos dorados. Vean, tengo aquí tomatillos. Voy a poner 6 tomatillos, bien limpios, por supuesto. Aquí están, 6 tomatillos. Y voy a poner 12 chiles. Por cada tomatillo, 2 chiles. Ok, aquí están mis chiles, mis tomatillos. En un recipiente así los voy a poner a hervir. A que se cocinen ahí, en la lumbre. Vean, aquí le voy a poner agüita así. Ya que tienen el agua, vamos a la lumbre. A prenderle aquí, para que se cocine esto. Vean, así mero. Voy a calentar tortillas porque yo las compro así. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a la tortillería. Hacer fila, agarrar tus tortillas calentitas. Que extraño eso, en verdad, que lo hacían muchos en México. Ustedes se van a ahorrar mucho tiempo. No van a tener que calentar las tortillas. Las voy a calentar. ¿Por qué las calentamos? Porque si están frías, a la hora que tú enrolles tu taco con el pollo, se te puede romper. Por eso es que las tenemos que calentar. Gracias. Ya tenemos nuestras tortillas listas. Ve cuántas tortillas calenté. Que esto es lo que me costó un poquito de trabajo. Y ahora sí vamos a rellenar las tortillas con este pollo. Que ya está listo aquí también. Los voy a acomodar por aquí para que puedan ver. Y vean. Una tortillita. Le ponemos pollo. Le ponemos pollo. Lo enrollamos. Así. Y yo voy a usar un palillo. Vean. Voy a poner un palillo para juntar dos tacos aquí. Y agarrar otra tortilla. Más pollo. Lo enrollamos. Lo enrollamos. Y lo ponemos junto con este otro taco. Que aquí ya tengo el palillo. Vean. Así. Ahí están. Dos taquitos. Y ya los vamos acomodando aquí. Y así hasta que terminemos con todas nuestras tortillas. Tengo como 40 tacos para enrollar. Palillo. La siguiente. Ponemos pollo. Y así. Nos vemos ahorita que termine con todos. Nuestro alterón de tacos. Yo lo voy a tapar con esta cerrellita. Y los voy a poner en el refrigerador. Ahora estos tacos que es la salsa verde. Es una de mis partes favoritas. Aquí está ya listo los tomatillos y el chile. Ya tengo la licuadora aquí. Así que vamos a hacer esto. Aquí los acomodo. De este lado. Para que vean como lo hago. Ok. Ahí está. Ahí merito. Aquí tengo la licuadora. Vean. Voy a agregar los tomatillos y los chiles. Ya están prácticamente. Se deshacen prácticamente. Hueve riquísimo. Le voy a poner también dos ajos. Dos dientes de ajo. Y sal al gusto. Aquí está. Lo vamos a moler. Quedó súper picosa. Muy perfecta esta salsa. La voy a poner aquí. Esa va a ser mi salsa verde para los tacos. Ya casi está todo listo. Ya mero. Ya mero. Van a ver cómo van a estar estos tacos dorados de pollo. Riquísimos. Voy a poner el aceite para dorarlos. Claro. De este lado. Voy a poner el aceite para que lo vean mejor. Ahí está el queso. Tenemos lechuga. Tenemos la crema. Y ahora sí vamos a comenzar a dorar los tacos. Vean. Amigos, cuéntenme. ¿Qué van a hacer ustedes de comer el día de hoy? Como ustedes ya se dieron cuenta, yo estoy haciendo taquitos dorados y están quedando deliciosos. Uno pensaría que los tacos dorados es algo súper fácil que en un 2x3 lo vas a hacer y no. Tiene muchas cosas que tienes que hacer. Primero cocer el pollo, picar todo, calentar las tortillas, enrollar los tacos, hacer la salsa. Tiene labor, pero la recompensa es muy bonita. Ya cuando están listos, saben deliciosos. Vean. Aquí están mis taquitos. Ya llegué yo aquí a mi casita y en cuanto abrí la puerta, me llegó el olor a comida. Dije, ay, huele riquísimo. Y Ricardo está haciendo tacos dorados. Ustedes ya saben, pero les estoy contando. Y en verdad que me encantan a mí los tacos dorados. Y a los niños también les encantan mucho, ¿verdad, mi amor? Muchísimo. Estoy segura que Camila y Noa, ellos les van a encantar. Ya les había contado. Acá están ya, mi amor. Estos taquitos que en verdad están bien ricos. ¿Qué tal si te preparas unos, mi amor? Bueno, yo te los voy a preparar. ¿Tú me los vas a preparar? Mira, no me vas a estar bien despeinada. Como siempre, ¿verdad? Que de nuevo siempre ando bien despeinada yo. Te voy a preparar dos para que los pruebes así. Vean. Mi amor, ¿los puedes enseñar aquí? Dos taquitos. A ver. Bueno, aquí están los taquitos. Con todo, por favor, señor. Le voy a poner crema. Así. Mira. Están bien doraditos. Ya te los estás saboreando. ¿Son para ti o son para mí? Son para ti, mi amor. Pero ve, luego le voy a poner aquí lechuga. Le voy a poner aquí lechuga Así A nosotros nos gusta con mucha lechuga Después Voy con la salsa porque está acá La salsa y Queso Me gusta mucho el queso Es queso cotija Si te llega el olor mi amor Y ahora la salsa A ti te voy a poner poquita salsa Si pica bastante Entonces te voy a poner poquita Gracias hasta este bien bonito Ok, pruébalos mi amor Quiero que me digas que tal están esos taquitos A ver que tal están Yo si voy a probar porque tengo mucha hambre Déjame voy de este lado para que te puedas ver Y eso nada más es para el comienzo Te voy a preparar también un consomé riquísimo Esos dos son para empezar Ahorita te voy a dar más ¿Qué opinas? Ven mi amor te voy a servir este caldito Es como un consomé mi amor Aquí cocí el pollo Para los tacos Pero le puse arroz Mira Consomé de pollo Y este te lo vas a tomar Taquitos y consomé Haz de cuenta como un consomé Taquitos y consomé Y allá le voy a poner un toque especial en la mesa Ven Vamos a la mesa para que veas lo que voy a poner A ver, a ver Aquí está tu platito Mira de consomé Oye Y acá tengo, mira Cilantro Oh, cebolla y limoncito Cilantro Cebolla Y un toquecito así de limoncito Ya imagínate este consomé Con tus taquitos al lado Déjate los traigo Pero mi pregunta es ¿Qué es lo que quieres? Porque te estás portando No, 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 no A mí sí me hace que quieres comprar algo Por eso es que te estás portando muy así Bueno, ahorita hablamos de eso No, hasta cuando le hablé por teléfono Hola, mi amor Y no sé qué Y yo Siéntate, mi amor ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? O sea, ¿qué estás haciendo? Porque sí es muy buena gente Siempre es muy cariñoso Pero a veces me saca de onda Que yo digo como ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Dónde quieres ir o qué? Mi amor, ven Cómete tu taquitos ¿Qué estás diciendo? Ya cállate, mejor y ya come Sí ¿Sí? Ocupa una cuchara Cómete tu taquitos con tu consomé Cuidado porque está un poquito caliente Ya me comí los otros dos tacos Entonces este ahorita me voy a esperar Sóplale poquito No, es que yo lo que quiero Es que lo pruebes de las dos maneras Así con el consomé Muy rico así El caldito calientito Sí, está rico Y luego le muerdes a tu taco Nomás que está caliente ¿Qué tal me quedaron? Muy rico ¿Cómo me consiente, verdad? Es para que tú me consientieras a mí Igual como yo a ti Sí te consiento Pero a veces tú Te pasas ¿Por qué? Porque quieres comprar unas cosas bien extravagantes Ah, bueno Y luego se quiere ir de vacaciones a cada rato Vamos, porque vamos para allá Bueno, ya llegaron los niños Vean Saluda a Camila Mi amor, saluda a Noah Pero tengo unos saludos que voy a dar Camila y Noah, ¿listos? ¿Ustedes me van a ayudar? ¿Sí o no? Sí Sí, siéntense aquí al lado de mí Más cerquita después Vénganse Noah Vamos a empezar Gracias a todos por ver nuestros videos Se los agradecemos muchísimo, ¿verdad Camila? Porque mucha gente nos deja comentarios muy bonitos Así que de antemano se los estamos agradeciendo Y voy a empezar con mis saludos Vamos a saludar a Johanna Marisela Dile, hola mamá Dile saludos Hola A Roger Josuelobo A Antonina Espinosa García Y a su hijo Dominic Hasta Salinas, California Saludos y gracias por ver nuestros videos Para Leticia Calanche Alejandra Moreno Hasta Chicago, Illinois Ojalá que ya esté un poco más calientito Porque estaba viendo las noticias La semana pasada Estaba súper, súper frío Le mandamos un fuerte abrazo A Landon Palma Saludos A ver, ¿quién más? A Karen Bernal Saludos Karen Nadia Martínez De parte de Zoe Saludos Y a ver Ricardo Gutiérrez Saludos Gracias por ver nuestros videos Ricardo Y tengo un saludo también Muy en especial A una familia con que Quien nos habíamos mandado unos mensajes Por Instagram Tienen dos niñitos Como Camila y Noah Y ellos viven en Nogales Que dicen que nos quieren conocer A ver cuándo se nos hace O ellos venir para acá O nosotros para allá Pero ellos se llaman Michelle Hernández Y a sus hijos Álvaro y Sofía Chávez Dile saludos Saludos Dile saludos Sofía Saludos Sofía Dile espero que estés bien Gracias por ver los videos Espero que estés bien Gracias por ver los videos Noah Tú saludas mi amor Vean, está bien entretenido Hola Dile, dile Álvaro Dile Álvaro gracias por ver nuestros videos Álvaro gracias por ver nuestros videos Nuestros videos Sí, estás jugando Ok, diles bye Bye Ya llegué mi amor Es lo que te iba a decir Y Ricardo acá está atrás Bueno, ya les preparé sus tacos A Camila y a Noah Pues como vieron Acaban de llegar de la escuela Camila y a Noah Camila y a Noah Vean, mi amor Camila, princesa Ve lo que te hice Taquitos Los que te gustan ¿Verdad, mi amor? Mira, bueno Camila Tus taquitos favoritos Ok, vénganse Sí, verdad Bueno, ya se van ellos a comer Yo me voy a quedar aquí En el sofá Vean, aquí a gusto Voy a estar checando Unos mensajitos De Facebook De Instagram De YouTube Así que Nos despedimos ¡Despídense! ¡Adiós! Bye 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 Nos vemos en el próximo video Gracias por ver este video Nos vemos en la próxima Bye